Muy buenas a todos jóvenes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, vídeo de impresiones en esta ocasión y si no me falla la memoria, las primeras impresiones de este 2024. Y es que al fin Ubisoft ha decidido lanzar la demo de Prince of Persia The Last Crown, la corona perdida para los que vayáis regular en inglés como es mi caso. Y es que bueno decir que esta demo fue lanzada ayer, 11 de enero, y bueno la estoy jugando a día 12 de enero porque literalmente no tuve tiempo. Y también me gustaría deciros que yo la voy a jugar en la versión de Nintendo Switch, más que nada porque es la plataforma en la que he reservado este título, pero que sepáis que lo tenéis disponible en todas las plataformas habidas y por haber, así que si os llama la atención el título pues os recomiendo también que le peguéis un tiento. Porque tengo que decir que yo este título no fui consciente de su existencia hasta tiempo después de su anuncio, y bueno pues luego ya me empapé un poquito del tráiler y de lo que era la estética y las mecánicas propias del título y me ha empezado a llamar cada vez más la atención. Así que en el momento que se anunció la demo tenía claro que la quería probar, de hecho como digo el título ya también estaba reservado, porque vi que fundamentalmente se apoyaba en lo que vamos a decir es el género Search Action, Metro Hispania para aquellos que lo queráis denominar un poquito más vamos a decir como de estar por casa. Y nada vamos al lío chicos porque tengo muchísimas ganas de ver qué contenido ofrece esta demo y sobre todo ver qué me espera dentro de este juego. Así que vamos con ello. Bueno pues ahora ya si, estamos dentro de la demo, muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a estas primeras impresiones de Prince of Persia The Last Crown. Bueno como veis estamos en la pantalla de títulos, sale ahí en la esquina superior izquierda, que es la versión demo, y que podemos pulsar cualquier botón para empezar. Llevo un ratito calibrándome lo que es el audio y demás, esto ya como curiosidad antes de comenzar, y tengo que decir que el tema de la pantalla de inicio es muy épico. Bueno pues a ver, tenemos para elegir idioma, podemos elegir audio, inglés, hay audio español, maravilloso, ahí está también persa, español, alemán, francés e inglés. Yo lo voy a dejar en español, sería una buena ocasión para empezar a practicar mi inglés, pero quizás otro día. Y vale, pues idioma de texto, no sé si vendrán más, a ver. Sí, vienen una extensión bastante más grande que el de los doblajes, por lo que veo. Vale, bueno dejamos las dos opciones en español, es que me gusta curiosidad este tipo de cosas. Y le vamos a dar a siguiente. Vale, tenemos, me imagino que esto será para que podamos comprar el título en la eShop de Nintendo. Existe una edición deluxe, yo ya os digo, la edición que tengo reservada es la estándar. De momento es el propósito de 2024, bueno, uno de ellos, y es que ediciones deluxe, limitadas, etc. Me parece que se van a quedar para otra vida, porque de momento lo estoy comprando todo estándar. Y con disfrutar de ello, ya me doy con un canto en los dientes. Las opciones me imagino, ah no, pensaba que nos iban a devolver al apartado anterior. Pero, vale, los subtítulos se podrían activar o desactivar. Fondo de subtítulos, ah, qué bueno esto. Qué bueno esto. Para que haya como una caja de texto, para que se puedan distinguir mejor de lo que es el fondo. Fuente alternativa. Nah, me gusta la norma. Bueno, me gustan las dos, pero vaya, con la normal está bien. Calibración. Calibración, entiendo que esto será para el brillo, pero vaya. Bueno, brillo, contraste. Idioma de texto, sí, estaba ya antes. Mostrar contenido promocional. La madre que me parió, ¿en serio? No. No, por favor. Vale, volumen general, todo esto, pues eso. Está al 10 por defecto, así que hay al máximo. Idioma de audio que también lo habíamos configurado antes. Y podríamos restablecer las opciones si quisiéramos. Son dos páginas las que hay, ¿de acuerdo? Es que esto es obligado, ¿no? Unas primeras impresiones. Empezamos partida. Hostia, tres niveles y un cuarto. Esto que vamos a decir, porque ya a ver, para mí esto es fácil, normal, difícil. Y vamos a decir que este para mí es el intenso, ¿no? Vamos a leer cada uno. Para quienes desean disfrutar de la historia sin apenas desafíos. Vale, ya sabéis, a mí me gusta que incluyan estos modos para los que simplemente quieren relajarse y que les cuenten una historia. La que llamaría, esto es la dificultad novato. Guerrero, que vamos a llamarla también la normal, ¿no? Una experiencia de combate equilibrada con algunos desafíos en tu camino. Es la dificultad estándar del juego. O sea, me gusta también que lo mencionen así porque te dan a entender, decir, oye, esta es la dificultad para la que se pensó el título. Héroe, una experiencia de combate exigente para los amantes de los juegos de acción. Y para los no mancos, pondría yo también. O sea, esto ya también nos descarta. Inmortal me da miedo hasta leerlo. A ver, a ver. Este intenso nivel de dificultad no deja lugar a cometer errores en combate. Me gusta también que pongan las estadísticas porque así es como que tú también eres consciente de esa progresión, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo en mi caso soy bastante fan de elegir siempre la dificultad normal. Y luego el día de mañana ya, si le quiero yo ya dar una segunda vuelta al título, pues ya la subo. Bueno, de todas maneras, no soy tampoco súper amante de versiones como la, o sea, bueno, de, vamos a decir, escalas de dificultad como la inmortal o la ultra difícil porque es que no doy. No doy y conozco mis limitaciones. Versión demo. Esta demo incluye un conjunto personalizado de zonas, ¿vale? Es decir, no vamos a empezar la historia principal, simplemente vamos a tener como una pequeña muestra, ¿no? Poderes del tiempo, picos de athra y amuletos para que puedas disfrutar de las principales características del juego sin destripar la historia. ¡Ah! Vale. Vale, no es como la demo que probamos anteriormente como por ejemplo la de Another Code. Bueno, anteriormente me refiero a otras primeras impresiones. La versión, por ejemplo, de Another Code sí que comienza la historia y la corta en un punto determinado. Y esta demo parece ser que se va a basar más en lo que son las mecánicas propiamente. Algunas rutas están cerradas para ofrecer una experiencia de juego más directa. Vale, me cortan la exploración. Bueno, venga. Descubre y explora el mundo interconectado del Monte Caff en el juego completo. A ver, al final esto es algo que nos están dando gratis, entonces pues es lo que hay. Vale, el mapa se consulta con el menos, pausa con el más. Bloquear ZL, esquivar o correr al ZR. Vale, importante eso. X para ataque a distancia, se salta con la B. Ataque de cuerpo a cuerpo, o sea, la melee la tenemos en la I. Podemos mover la cámara con la R. Fragmento de memoria no sé a la que se refiere ahora mismo. Poción me imagino que será para curarnos, también con la cruceta hacia arriba. Nos ponemos con el stick. Y Astra, X o Y. Pero claro, veo que la X... Ah, vale, ZL... Ah, vale, perdón, Z9. Uuuh, madre mía, empezamos bien. ZL más la X o la Y. Es decir, el botón, uno de los dos botones de ataque más el de bloqueo previamente. Bueno, previamente no, no es una secuencia, es un pa, una pulsación. Vale, pues no me enrollo más. Pantalla de cargando. Hay que hidratarse, chavales, hay que aprovechar estos huecos para beber agua. Últimamente con el frío además, tíos, no bebo nada de agua. Eh, no van automáticos. Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas. Anahita, vale. Y el príncipe Hassan, que creo recordar por lo que, bueno, en el vídeo que hice de lanzamientos, creo que es el príncipe efectivamente que está secuestrado. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? Y eso somos nosotros. Nosotros somos Sargon. No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? Este parece como el líder, ¿no? Que está ahí como en el medio y no sé, así muy... Vaya. En el centro. Puede que Anahita desea recibir la bendición del Simor. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simor solo se abren para los miembros de la familia real. Eh, vale. Vale, van a usar al príncipe. Ha perdido la cabeza. Nunca conseguirá la bendición del Simor así. No podemos saberlo. El Simor podría estar debilitado. En cualquier caso, el príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Llevas razón, Neith. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe. Vale, no. O igual el líder es este, que está como delante del grupo. Ahora que me fijo la perspectiva. Y además es como el que ha dado la orden, ¿no? Seguidme. Vale, guay. Hay una persona que no ha hablado. Y tenía ganas de ver el arte. Esa persona que lleva totalmente la armadura puesta. Tranquilo. No tardaré. Solo... Tranquilo, no tardaré. Solo es una demo. Luego vuelvo. Vale, el tema de los diálogos me parece guay. Me parece guay como lo han hecho, pero... Pero sí que me hubiera molado a lo mejor que los textos tuvieran la posibilidad de avanzar... Automáticamente. Vale, ZR... Es que... Ah, vale. No, perdón. Sí, ZR. Con ZR podemos hacer esta especie... Es que no sé cómo se llamará esta técnica. Vamos a decir... Entrada de Oliver y Benji, tío. No sé. Lo vi implementado en Metroid 3 y mola un montón. Lo que pasa es que, claro, luego a partir de ahí, si lo mantenemos pulsado, corremos. Saltamos con la B, efectivamente, y... Ahí están las espaditas. Vale. No es cuerpo... Bueno, es cuerpo a cuerpo, pero... Vale. Si mantenemos pulsado... Podemos lanzar esta especie de disco... A los Senna, la princesa guerrera. Y es que me estoy dando cuenta de que rebota. Esto es la hostia. Y si solo hacemos una pulsación, van flechas. Que esas sí que parece que se acaban. El mapa no está disponible. Para que veamos esto... Rafa... Uy. Te apoyas en... Ráfaga del Simurg. Te apoyas en el velo del espacio-tiempo y corres en el aire. Ah, vale. En el aire mantén el joystick inclinado y pulsa ZR para correr hacia adelante. Ah, también podemos hacer para correr hacia atrás. A ver. Sí, bueno, que es como darte la vuelta. Claro, es que el ZR vale para... Uy, se sienten cómodos los controles, eh. Sí, ya los hemos investigado todos antes de empezar, pero soy un tipo curioso. Manco, pero... Manco, eso sí, pero curioso. Que no quede. Vale. El Monte Caf, la más sagrada de las montañas. ¿Ya habíais estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar. Aquí se alzaba el palacio del rey Darius. Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra. Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él. El Monte Caf albercaba una gran ciudadela del conocimiento. El orgullo de toda Persia. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo. Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto. A saber qué nos espera. Pues sí, no pinta bien la historia del príncipe. Me he dado cuenta también, por cierto, que me he olvidado de usar lo del ZL. Pero es que me lo voy a reservar para si me encuentro con alguien. Por cierto, ¿y en el aire? Sí. Vale, puedo también atacar hacia arriba y hacia abajo. ¡Oh, oh! Vale. Cuando yo consigo hacer cosas y todavía no me las han explicado, significa que algo está bien hecho. ¡Ja! Joder, hubiera estado guay que me hubiera encontrado ahí algo, tío. ¡Tío! Esto es porque lo he visto en el trailer, básicamente. Tampoco soy yo ningún iluminado de la vida, pero vaya. Que al final sí que es verdad que lo puedes usar para llegar más alto. También os digo, esta especie de ráfaga de impulso solo se puede hacer una vez en el aire. Luego tienes que rebotar o tocar el suelo. ¡Mola! ¡Ah, vale! No salta lo mismo. Si hago así, que si mantengo pulsado. Está bien. Ok. ¿Qué brujería es esta? Eso digo yo porque hay escombros en el aire. Soy una guerrera, no una hechicera. Se ha detenido en plena caída. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Mmm. Interesante. Ah, mira, también el comando. El stick hacia arriba para poder hablar. Aquí no todo es lo que parece. Tengamos precaución. Estoy bien. Caís y Leila me acompañan. ¿Tus espadas? Me gustan los héroes que les ponen nombre a las espadas. No sé por qué. Tampoco es algo que yo haría seguramente, pero no sé. Es como... Joder, tío. Las valoras mucho. Ciudad Paja. ¿Ahora tengo el mapa disponible? No, tampoco. Digo, igual se puede romper. Vale. Eso en Donkey Kong Country hubiera sido un bonus, y lo sabemos. Hubiera sido un bonus seguro. Oye, quién sabe, quizás. El príncipe no estará lejos. Algo no va bien. Procedamos con cautela. Claro, Menolias. Puedes correr de sombra en sombra como una anima asustada. Hablo en serio, Orad. En este lugar hay una presencia extraña. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Ja, ja, ja. Entonces vamos. Vamos, Zagal. La falta de decir eso, tío. Llevamos a uno muy callado en el grupo. No termino de fiarme yo, eh. Y están bien usados los recursos, eh. De cuándo tienen que hablar y cuándo no. O sea, cuándo tienen que hablar me refiero a cuándo hay estas cinemáticas y cuándo salen, pues, esos momentos, vamos a decir, de bocadillos. De diálogos, simplemente. Es una mujer, parece, ¿no? Lo conocemos. Por el estado del cuerpo murió hace tiempo. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros. Ah, se cierra la zona. ¿No? ¿O qué pasa? Se cierran las zonas para los combates. ¿No? Aquí no somos bienvenidos. No bajéis la guardia. Encontraremos al príncipe y a Anahita. Vamos al este. No iremos juntos a ninguna parte. Solo me retrasarías. Ve por tu propia cuenta. ¿Qué pasa? ¿Que somos los mancos del grupo, tío? Me voy a sentir identificado yo con este personaje, ¿acaso? Mira, si se hubieran esperado. Lo que hubieran visto. Pues nada, darnos de leches. Pulsa ahí para atacar. ¡Hostia! ¿Puedo mantener cargados? Sí. A ver. ¿Dónde ibas? Estoy probando cosas. Que soy manco, pero no tanto. No parece que suelten vida, de todas maneras. Sueltan una especie de... ¿Pirámides de cristal? Hostia, que ahora hay dos, tú. Quiero atacar a uno desde arriba. ¿Moriré en la demo? Probablemente. ¡Ja! ¡Game over! ¡Game over! Ah, pero ahora... Respameamos relativamente cerca. ¡Guau, chaval! Sí, ahora voy de flipado, ¿sabes? Vale. Y sí, tengo las pociones, pero la verdad no pensaba yo que... Mete, mete hostias, ¿eh? Vale, es como que puedo ir por ahí abajo. Espera. Joder, ¿y por qué no puedo, tío? No, con eso tampoco... ¡Ay, hostia, tío! Es verdad que podía bloquear. ¡Ja, ja, ja! Nada, no parece que pueda romper eso. O no me han explicado cómo, al menos. Sí, eso está guay, pero... A ver, voy a probar el bloqueo. Ah, mira, justo. Espérate, ahora. Y una cosa es palmar, así de jajas. Me ha chutado la otra poción, ¿eh? Oye, ¿por qué ese? Hay que darle justo en el momento. Sí. Confirmamos. Confirmamos. Vamos a palmar otra vez. Estoy preparado. ¡Ja, ja! Lo he hecho apuesta. Vale, hay que darle justo. Porque si le das muy al principio... No nos puedo meter zancadilla con eso. Pues nada. Poco se habla de eso, ¿eh? Vale. Ah, que no ha palmado. No quiero desilizar. Me quiero pasar por arriba. Es el antitutorial, esto. Vale, ahora sí quiero practicar lo del bloqueo. A ver. Creo que eso no lo he hecho por esquivar. Creo que eso ha sido parte de una magia. Joder, el caso es que molan mucho las animaciones cuando te matas a un enemigo. Bueno, cuando lo bloqueas y te lo cargas. Pero joder, su... La madre me parió. Y sí, hemos recuperado vida, ¿eh? Yo creo en algún punto. Antes estábamos a punto de morir. Ah, salta sobre la pared. Este juego va a estar muy guapo. Este juego va a estar muy guapo. ¿Vale? Ah, vale. Podemos interactuar con las cosas. Igual que si fuera a hablar con un NPC. ¿Por qué es por dónde hemos venido, no? Ah, vale. Es como una especie de... Entre comillas. ¿O no hemos venido por aquí? Sí, sí hemos venido por aquí. Es como una especie de checkpoint, ¿no? No, al haber dado la vuelta, pues ya, veis, no hace falta que pase por aquí. Si, por ejemplo, nos mataran, que puede ser que ocurra, y volvamos al principio, pues ya esto aparte pasamos de ella. Es que no quiero beber una poción. Como soy puto malo, pues ya es algo que me hayan explicado antes. Eso está guapísimo. Eso está guapísimo. Me sale de putísima coña, pero está muy guapo. Y aquí me he dado cuenta de que hay como una especie de barrera, ¿no? ¿Será alguno de esos caminos cerrados, perdón, que decía? Ah, mira lo que he encontrado. Vale. Ah, qué cabrones, hay arqueros. Pues toma. Vale. Ahora, también os digo, si Steve ya abro más aparte, que no, bueno, no lo son del todo. Es retante el juego, ¿eh? Qué cabrón, me ha... Al final me ha enganchado. Ahí está. Me gustaría llegar a esa parte de arriba. Pero siento que no soy capaz... Ahí está. Buenísimo. Ah, qué cabrón. Macho, se me ha escapado. No. No. Va a ser que no. Ja. O sea, ¿sabes lo que me pasa también? Que cuento con que tengo doble salto. O sea, no es ningún tipo de excusa ni mierda de esas, pero es verdad. Me ocurre. Oye, no puedo pillar esto. O es que tengo... Ahí está. Vale, si las tienes al máximo, no las recoges. Se quedan ahí. ¿Por cuánto tiempo? Ah, no lo sabemos. Espera, ¿puedo ir por la parte de arriba? ¿Os parece que sí? Vale, los muñequillos esos tampoco tienen... ¡Uhú! Vale, los cofres se abren exactamente igual que el resto de mecanismos o NPCs. O sea, se usa el mismo comando. Yo estoy seguro de que en el juego final, incluso... ¡Ostras! ¡Qué capullo! Incluso ciertas habilidades como a lo mejor el arco o algo de eso, es posible que no lo tengamos. Quiero... Bueno, estoy casi seguro. Es que se anima a hacer monohuevo. Se lanza por mí. ZR vale, es para movernos por el aire. ¡Anda! ¡Ah, vale! O sea, esto que hicimos al principio... Esto está cerrado. O sea, había una plataforma al principio que hemos hecho la coña de que ahí habría un bonus de Donkey Kong Country. Y pues de... Probablemente fuera algo que podríamos haber accionado. La protección del Simurgh. El Simurgh es la justicia y la medida de todas las cosas. De las llanuras de Fars al Valle del Nilo, la sombra protectora de su majestuoso vuelo, templa el calor prodigiado... Si no, prodigiado... No, joder. Prodigado por Mitra. Me invento palabras, esto es así. Las espigas de trigo cebada aegilops, no sé lo que es eso... Y escanda maduran sin secarse. Las cosechas... Esto que es un acertijo, que tío. Las cosechas prósperas alimentan a las personas. La felicidad y la fortuna reinarán mientras sus alas adornen el cielo persa. Vale, pero... ¿Qué pasa con eso? Solo para leer... Vale, esto es un checkpoint. ¿O no? ¿Es una tienda? Restablece moderadamente la salud tras ejecutar con éxito un bloqueo. Hostia, pues lo llamamos, claro. Probablemente nos comamos más bloqueos... De los que... Nada. Cuerpo a cuerpo... Vale, esquivas en el acto. Estos son un poquito, yo creo, para facilitar... O sea, los típicos objetos, ¿no? Para automatizar cosas. Ah, no, pues este no. Este, a ver, podría. Ah, y puedo rellenar... Hostia, qué bueno, tío. Puedo rellenar hasta X huecos de amuletos, a ver. Qué bueno, chaval. Qué bueno, qué bueno. Me lo voy a quitar este. Bueno, mira, me voy a poner este otro, por si acá. Convierte una pequeña cantidad del daño recibido en acumulación de Azra. Bueno, no estaría mal. Dispara cinco flechas de gran alcance. No, hostia, igual este ya está demasiado roto. Venga, este. Para aumentar. Venga, al final me pongo este y a tomar por saco. Y a ver, esto de Azra... Ah, vale. Es para ir desbloqueando cositas. Espíritu de Shazpaz. Ejecuta un poderoso ataque de tajo cruzado por encima de Sargón. Es muy útil contra enemigos voladores. Se puede activar desde el suelo o desde el aire. Aliento de Bachman. Bachman. No sé cómo se dirá. Crea una explosión y una zona de curación que permite recuperar salud de forma gradual. Hace retroceder a los enemigos cercanos. Solo se puede activar desde el suelo. Es que esta es para mí. Y la onda de Bayu, que creo que es lo que teníamos antes, ¿no? Libera una poderosa onda de Azra que hace retroceder al enemigo. El final del movimiento se puede interrumpir. Anda, no lo sabía. Se puede activar desde el suelo y desde el aire. Estamos bien así. Ahí va. ¿Quién eres tú? ¿Quién es? Vale. ¿Cómo este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales. Se llaman guac guac. Guac guac. Cose en el Azra más puro. Azra. Así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas cuando necesites recuperar fuerzas. Vale. En el monte Caff hay muchos árboles guac guac. Oye, dices que conoces bien este lugar. No sabrás algo de unos esqueletos. Estamos buscando a unos soldados como nosotros. Nuestro príncipe está en manos de Ana... Una general. ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno. Si has perdido a tu amigo en el monte Caff, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Cara y los demás? ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Toma. Es para ti. Ojo del errante. Este ojo de cristal mágico concede a su portador la habilidad de cartografiar todo el monte Caff. Vale. Adelante. Ya podemos ver el mapa. Ahora sí, chavales. Ahora sí. ¿Esto qué es? ¿Qué he palmado ahí? Y si me estoy yendo a esta parte del principio, veis, es que aquí había algo. Por aquí nos podíamos haber colado, yo creo. Otra cosa es que el juego nos hubiera dejado. Marcadores, ¿no? Fragmentos de memoria. Aumenta el número de fragmentos de memoria. No olvides capturar imágenes de todo lo que te rodea con frecuencia para añadirlas al mapa y poder volver en otro momento. Hacen un poco el papel de punto de control y además de puntos de teleporte, ¿no? El monte Caff está repleto de pasadizos y tesoros aparentemente inaccesibles a los que podrás acceder conforme desbloquees nuevas habilidades. Vamos, ya me están diciendo desde el principio que va a haber un backtracking importante. Es importante que memorices todos estos lugares. Usa los fragmentos de memoria para capturar una imagen del entorno que se guardará automáticamente en el mapa. Claro, pero a ver. No olvides capturar imágenes de todo lo que te rodea con frecuencia para añadirlas al mapa y poder volver en otro momento. Para abrir un límite, ¿no? Pulsa mantén... Vale. Abajo para crear un recuerdo. Vale. Fariba. Pero no ha dicho nada de los colegas. Ah, vale. Cristales del tiempo. Cristales del tiempo, a ver qué es. Es lo que hemos ido recogiendo, ¿no? Creo que son las pirámides estas de que decía de cristal que hemos ido recogiendo. Hostia. Espérate, espérate. No puedo llegar de ahí arriba. Si no. Iba a decir, si no, qué curioso que claro, me obligan a guardar... Bueno, a guardar. A hacer un recuerdo de estos aquí. Y a lo mejor es que claro, esa habilidad no podía... Pillarla desde el principio. Ouch. Ahora sí me ha pillado. Es que está el arquero también, el cabrón. No se podía... Es que molaría que hubiera una acción... Hostia. Una acción para... Ah, no me puedo subir. Sí, ¿no? Claro. Vale, voy a probar ahora... Hostia, hostias. La madre que me parió. Este juego va a estar muy guapo. ¿Qué está pasando? Ah, amigo. ¿Esto era una puerta... Un muro falso? Espérate. Espérate. Sí, aquí restablezco energía. Y aquí ya no está ese efecto. Nada, los esqueletos estos no los descuartel. Si no tienen escudo... Te da igual. Los puedes destruir enseguida. Qué cabrón. Sí que ha hecho lo que yo estaba viendo. Digo, digo, soy yo o la lanza... Me intenta pinchar con ella desde abajo. Sí. Así ha sido. Vale, por aquí es por donde he subido antes. Es que hay algo como que me llama, ¿no? Esos pinchos no se van. Me ha esquivado el bicho también, ¿eh? Sí. ¡Ja, amigo! Que ya estoy aprendiendo. Claro, si no... Puedo ir por aquí arriba. Vale, también esto sirve. Sirve bien. Buah, chaval. Este, ¿ves? Atacarle desde arriba puede ser útil. Tiene vida el jodido de todas maneras, ¿eh? Me gustaría... Me está viniendo a la cabeza ahora una pregunta. ¿Cuánta variedad de enemigos habrá? Porque de momento hemos visto tres. Esta especie de fiera... Los esqueletos normales... Y los que tienen hacha. A ver. Ahora sí. Vale, pero aquí es por donde hemos venido antes. Vale. Esa no contáis con ella. Yo tampoco. Vale, los enemigos han respameado. Lo que ocurre... A ver. Es que hay como camino por arriba. Vale, esta parte no la habíamos explorado. Pero no parece tener nada más. ¿Qué? ¿Qué pasaba ahí? Me imagino que luego esto será, pues, como en muchos Metroidvania. Bueno, search, action. Llegará a un punto en el que... Te sientas, vamos. Semidiós. Yo aquí me curo. Me rompe mucho la cabeza ahora mismo. ¿Por qué sale el efecto este? Ahí va. Me he tirado... Mierda, tío. Me he tirado un poti de estos sin querer. De hecho, voy a poner un marcador aquí. Es que es como que hay más... Claro que sí. Claro que sí. Hay más camino. Vale, esto es lo que decía. Yo creo que esto sí que está cerrado por la demo. Y eso no mola. Voy a ver qué hay por este lado. O sea, podría haber llegado por otro sitio, dudo, ¿no? No parece. De hecho, aquí sí que voy a hacer lo del recuerdo. Esto va a ser... Qué leche. Sigue el escenario, tío. Sí, estas movidas hay que irlas destruyendo. Lo que yo no sé es qué está ocurriendo. Estoy como devolviendo el tiempo hacia atrás, ¿no? Porque ahora esto vuelve a estar reconstruido. Que no sé si por ahí es por... Sí, es por donde he venido. Vale. Vale, se ve ahí un enemigo. Ahí va. No me ha dado tiempo a esquivar. De hecho, a ver. ¿Cómo de fuerte será? He llamado su atención. No estaba viniendo a por mí. Vale, tienen poca vida. Pero los capullos son escurridizos. Y sí, se me olvida que no tengo doble salto. Nada. Mola el juego, chavales. Es lo único que os puedo decir. Buena esquiva. Aunque eso podía haber significado la muerte. Porque... Y si le matamos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves, Sargon? Vale, por ahí parece que se puede seguir avanzando. Rellenar... ¡Ah! Para rellenar flechas. Esto empieza a oler a jefe final. Dicho que da. Fijaros. Que me he llevado. Ah, nuevo aspecto. Aspecto de Immortal. De la Deluxe Edition. Qué guay. Estará también en la versión normal. O es para hacerme promo. Cambia el aspecto de Sargon. Equipa un nuevo aspecto. Vale, en el menú de personaje. No soy muy de hacer esas cosas, también os digo. O sea, normalmente dejo las prendas básicas. No sé, son arqueros, ¿no? Pues yo también. Vale. Ni idea. Me da la sensación de que ahí hay que hacer algo. Sí, es como que el viento amarillo este es como que te va indicando, ¿no? Hacia dónde tienes que ir. A ver qué interactúo. Es un ascensor. Parece, ¿no? Voy a ver qué hay en la sala de la derecha. Ah, es una nueva ubicación. No sé lo que es esto. Hostia, ¿qué dices? No, no, no. Espérate, espérate. Quiero ver primero... ¿A dónde me lleva esto? Ciudad Baja. Que bueno, estoy dando por hecho yo que eso... Sí, vale. Es que tiene pinta de ascensor, pero... Sí, pero por aquí no se puede avanzar. Esto me imagino que es... Claro, por si vuelvo por aquí y el ascensor... Ciudad Alta. Y el ascensor no está... Pues que yo sepa que... Puedo regresar. O sea, puedo llamarlo, perdón. Y ahí sí que no tengo forma de subir. Con los poderes actuales, al menos. Es para pensárselo poquito, ¿eh? ¡Oh! Vale, no vale con ir para abajo. Bueno, si es que de hecho se ven saltar las chispas. Me da miedo tirármelo. Si acaso no puedo volver, pero tengo mucha curiosidad. Se escucha, yo no sé si se aprecia en la grabación, pero... Voy a poner un recuerdo de estos aquí. Se escucha ahora mismo como el latido de algo. No, 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 espera. Y me está poniendo sumamente nervioso. Vale. Ah, es que no me puedo permitir más fallos, tío. Qué cabrón. Me ha bloqueado él a mí. Hostia, es que este es tocho, ¿eh? Ah, qué pensabas, Cuco. Que yo cuando me pongo... Vale, 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 vale. Hemos podido con él. No me lo creo. Esto es para regresar o para que... Mira, otro camino cortado. Madre mía, pero si todos estos caminos realmente estuvieran abiertos... La leche, ¿eh? Uf, qué momento de tensión, joder. Es que no me atrevo ni a deslizarme por no pasarme. Va, pero esto va a ser de ir abriendo objetos valiosos adquiridos. LINGOTE DE DAMASCENO AZUL Metal, poco común, de tonalidad azulada. Se utiliza como material de refuerzo. Técnica ancestral que aún se usa en algunas forjas. Ah, me podré craftear armas. Dios, ha dolido. Ah, qué mal, tío. Encima me ponen aquí. Vámonos, vámonos. Es que tampoco veo que haya nada más aquí, ¿no? Vale, es que en teoría por ahí se puede subir, pero... Ah, sí. Vale, sí, esto sí que está beta. Vale, pues nada. No, gracias. ¿Por dónde bajo? Vale, creo que es más seguro bajar por... Por aquí. Ah, vale, está la puerta que había cerrado al principio. Guay. Comunicado. Está bien el diseño de nivel, ¿eh? Está bien pensado. Y me piro de aquí. A Ciudad Baja. Lo de las hojas amarillas tiene que tener su aquel, ¿eh? Las voy a seguir ahora, de hecho. ¿Qué te trae por aquí, viajero? La maga. ¿Me puedes curar? Mis aliados y yo buscamos a una. Una traidora. Está guay también esto del registro, por cierto. Para ver si nos hemos dejado... Sin leer algo. Entonces, tú y los demás también estáis atrapados aquí. Han pasado muchos viajeros por el Montecaf. Muchos se perdieron en las redes de la maldición del tiempo. Ve con cuidado, guerrero. La muerte y la desgracia vagan por la Ciudadela. Estoy acostumbrado a la muerte. Me he encontrado una niña por aquí como si fuera su casa. Esto, ¿sabes? Estos guerreros más valientes deben estar preparados. Toma esto. Dame potis, please. Sus propiedades únicas te ayudarán. Ten en cuenta que son muy valiosos. Y solo pueden cambiarse en los árboles guac guac. Ya sé lo que me va a dar. Un amuleto de estos para el collar. Vale, bendición. Aumenta ligeramente la salud máxima. Ah, bien. El aumento de salud adicional solo se puede regenerar en los árboles guac guac. Vale, es decir que si me dan un... Tengo tres fragmentos, por decir. Y esto me va a dar un cuarto. Pero ese cuarto solo lo puedo rellenar estando en un árbol. Vale. Como por ejemplo este de aquí. Claro, es que este me lo voy a poner, pero ya. Yo me lo pongo. No tengo más habilidades ni nada, ¿no? Claro, y ese... Mira, había dicho tres y tendríamos un cuarto. No, pues casi. Tenemos cuatro y ese quinto solo lo vamos a poder rellenar aquí. Seguimos en la ciudad baja, pero es como que... A ver, también había otra parte. Joder, antes de avanzar por aquí. Es que antes de barrer todo lo de la derecha... Vamos a volver aquí, a esta parte. De hecho, espérate, claro. Si yo aquí... Espérate, vamos a ser listos por una... O intentarlo. Yo voy a dejar esto aquí. Para empezar a ver qué hay aquí arriba. Cago en 10, ahí no llego. Y ahí tampoco. Uy, este... Madre mía, qué ganas de tener la versión completa del juego. Tengo muchas ganas de darle. Y esto es Forja Kajeva. Ah, vale, pues qué tontos por no haberlo... Haber venido aquí a hablar antes. Pensaba que era como otro mundo y digo... Uf, digo, y fuego, digo, quizás debería venir después. ¿A quién sirves? Me pregunto. ¿Me conoces? De vez en cuando observo... Mola la voz, eh. Me llamo Sargon. Sirvo a Persia como uno de los inmortales. ¿Has dicho inmortales? Interesante. Pues inmortal. Te encuentras ante una verdadera inmortal. Mola muchísimo, eh, el diseño. ¿Has forjado armas para los mortales? He servido a mortales en alguna ocasión. La espada del rey Dalaos fue uno de mis mejores trabajos. Algunos mortales valen la pena. No sabía que en el monte Kav caminaran entre los humanos, los dioses y las diosas. Así era. La maldición lo cambió todo. La maldición no. Algunos dioses desaparecieron en otros hilos del destino. Pero yo me queme. Soy una de las afortunadas. Mi fragua me protegió de los caprichos del tiempo. En cualquier caso, ya nada es lo mismo. No, está como más aburrido el panorama por aquí. ¿Y vas a forjar para un mortal? No tiene vergüenza ninguna nuestro personaje, eh. Él lo deja caer. Un acuerdo a cambio de unos cristales del tiempo. Debes entender que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo, la vida de los mortales es insignificante. Vale, pero... Venga. ¿Deseas forjar algo? Acá he hecho martillo, chaval. Vale. Pues estaría guay. Voy a ver las mejoras. Tenemos cristales del tiempo suficiente. Y... ¿Podríamos hacer otro? Nada, me está facilando. Voy a probarlo, de hecho. Voy a mejorar las... Ah, no, no, no es forjar otro, claro. Sería mejorarlo. Sí. Necesitábamos... Mira, de todas maneras hubiéramos tenido que venir dos veces. Porque necesitábamos la especie de runa esta que hemos... El hierro sí que hemos encontrado. Liger aumento del daño de la espada. Joder, aquí va a ser súper necesario volver. El daño de las flechas... ¿Lo puedo comprar? Sí, ¿no? Se equipa como amuleto, de todos modos. Y la bendición... Ah, mierda. Quizás debería haber mejorado esto otro. No me lo puedes devolver, por favor. Es igual. Las flechas... Algo me dice que las flechas van a terminar también jugando un papel importante, así que... Claro, ahora yo vengo aquí... Ya estamos viendo un poquito, ¿no? El... El ritmo del juego. Me voy a equipar... Ah, llevo muchas cosas ya. Joder, es que me parecen bien todos los que tengo. Pues nada, que le den por saco a las flechas. Más adelante, quizás. Vale, y ahora sí. Ciudad baja. Voy a comprobar un momento el... Mapa. Creo que soy más de esquivar de esta manera. ¡Hostias! Me ha pillado pero bien el capullo. ¡Maldito! ¡Maldito! Lo que no me convence... Lo de las flechas... ¡Aj! Así guay, pero... Que esté en la misma combinación que el disco... No me termina de convencer. Joder. Carne para la picadora, tú. ¡Carne para la picadora! Vale. Mierda. Oye, me han traído muy atrás. ¡Oh, men! Esto también lo hemos visto en el tráiler. ¡Dios! Eso ha dolido. Mucho. Es cuando viene hacia nosotros. Es que luego también soy un poco idiota. Yo también. Y si lo salto por arriba... Pues ala. ¿No hay nada más arriba de esto? No. Vale. Bajar así es bastante más seguro. Pero tienes que empujar hacia la pared. Para bajar de esa manera. Si no, estás jodido. En el reino de los recuerdos rotos. Vale. ¿Esa es la profecía? Será un coleccionable y punto. ¡Dios! Duele. El ojito con los timing. Ahí lo dejo. Ojito. Ay, no me deja volver para atrás. ¿Se viene batalla? Ya no digo contra jefes, sino contra enemigos en general. Bosques ircanos. Vale. Vale. No sé lo que es eso. O sea, me he quedado callado porque estaba intentando averiguar lo que pudiera ser, pero vaya. Hostia, pero maneja la lanza bien. Vale. Las hojas se van. Se me ocurre una cosa. A ver, voy a probar aquí esto del recuerdo. Y lo voy a poner. Y voy a regresar a... La parte esta de aquí... No. Lo he hecho mal. No, no quiero añadir un marcador. Ver. Ah, pero no puedo ir hacia él. Bueno. Yo pensaba que me iba a poder teletransportar. O eso había entendido yo. Es solo verlo. O sea, literalmente son imágenes. Hombre, me gustaría que se pudiera viajar entre los árboles guac guac estos. Eso sí que estaría guay. Mucho alambre de espino de esto. Yo si no se quiere defender, tampoco le voy a llevarlo con traria. Maldita bifurcación. Hostia. No te creo. Espérate. ¿Hay que hacer lo que yo creo? Porque por ese hueco yo entro. No me jodas. Tiene que ser de salida solo, entonces. Vamos. Por ahí entro yo seguro. Bicho. Digo, parece un interruptor. Y aunque no estoy muy seguro. También me vale. Ahora duran poquito las plataformas, eh. Hostia, me llega a dar el capullo. Vale, no parece que aquí haya nada más. Se esconden bien los jodidos, no te creas tú. ¿Se puede cargar el ataque hacia arriba? No. A ver. No. Ok. Vale. Seguimos. Más recarga. No quiero disparar flechas. Espérate. Es que claro, te sale automáticamente usar lo otro. Porque es que si mantienes pulsado para apuntar, pues claro, es lo que tienes a mano. Bueno, de hecho, claro. Ah, que cabrones. Ojo que esta parte va a estar interesante. Vale. Ok, aquí se me dejo caer. Con cuidado. No, no quiero bajar tanto. Vale. Ok. Ok. Vale. Madre mía, jugando a esto toda la vida. No, es broma. Ahora viene el momento de... Que nos den un escarmiento. Hombre, pues es larguilla la demo, la tontería. Ya llevamos ya como una hora de... Al menos de grabación. Y va guay. Ajandar. Bueno, en lo más alto del hogar eterno de Ajandar. Ajandar con cuerpo de león. Rostro humano y cola de escorpión siempre ha devorado a los hombres. ¿Me están hablando del boss? ¿Puede ser? Aquellos que se adentraban en los bosques ircanos y se cruzaban en su camino desaparecían para siempre. Una vez para satisfacer su hambre, Jajandar traspasó las puertas de la ciudadela y sembró el terror durante tres días. 500 guerreros recibieron la orden de enfrentarse a él. Ninguno sobrevivió. Vale, eso me da anánimos. Darius todavía era un rey joven. Armado con la espada real, ojo eh, que Kajeva había forjado para él, partió para desafiar a Ajandar. 100 veces consiguió burlar sus aguijones envenenados y 100 veces contraatacó sus estocadas. Joder. Espero que no sea un spoiler de cuántas veces tengo que darle. Darius invocó a Atar, el fuego sagrado. Así derrotó a Jajandar, que nunca había sido testigo de tanta resistencia en un mortal. Hombre, tenía un poquito de ayuda divina, eh. Darius le perdonó la vida, pero lo encerró en la parte alta de la ciudadela. Y estamos creo en la parte alta de la ciudadela. Va a ser el boss seguro. Así comenzó la leyenda de Darius, rey de reyes, que con su sabiduría y valor haría brillar a Persia en todo el mundo conocido. O nada. Joder, pero ahora ya viendo un poquito todo, yo no sé si zonas como esta, ¿no? Que no hemos visto, o la del principio. Que bueno, pues ahí se ha quedado. Si estarían accesibles. Porque mira, aquí sí que se ve que hay como un bloqueo y demás. Pero la parte del mapa que se nos ha dado para explorar es amplia, eh. Es amplia. Y tampoco considero que hayamos... Y la intro, o sea, la intro la demos extensa. Ya digo, una hora de grabación. No sé cuánto quedará, la verdad. Eso también lo tengo que decir. Pero vamos, esto huele ya a clímax. Pero bueno, al margen de, con lo que ya vamos jugado, me parece generosa. Y si es... vamos, esto va a ser... Esto va a ser un boss. Y probablemente aquí es donde termine. De hecho, juraría ahora que estoy cayendo por la descripción. Que es el boss, que es uno de ellos, al menos que sale... Sí. El que sale en el trailer. Habla. Bueno, la descripción... La madre que me parió. ¡Ah! ¡Qué cabrones! Y me han puesto un trailer. No, no me han dejado... No me han dejado luchar contra él. Gracias por jugar a la demo. ¡Qué capullos, tío! ¡Qué capullos! Hombre, un combate contra un boss, tío, me podrían haber dejado. A ver, es verdad que hay algunos enemigos así... Relativamente potentes, pero... ¡Ah! ¡Qué cabrones! Ahora hay que esperar... Bueno, en mi caso hay que esperar menos de una semana. Pero vaya, claro. La sacaron el 11, el juego llega el 18. Y va a ser protagonista. Para los que hayáis quedado hasta el final, pues os suelto un adelanto. Va a ser protagonista de uno de los capítulos de Biblioteca Kamek. No va a ser el de la semana de su lanzamiento. Porque creo que ahí voy a jugar a Another Code. Que es que, claro, es que sale este título el 18 y Another Code el 19. Al día siguiente, entonces... Y esto solo es enero. Aparte de Dragon... Bueno, Like a Dragon Infinite Web. Luego Tekken 8. La Sofa... Hay muchas cosas. Y está solo empezando el año. Y esta va a ser una de ellas. No sé cómo de largo luego será el título. Pero es verdad que los Metroidvania... Bueno, los Search Action. Por lo general, no suelen ser títulos excesivamente largos. Y ya habéis visto que además... Yo no sé a vosotros. A mí esto se me ha pasado en un suspiro. Así que veremos un poquito más a fondo, como digo, en ese capítulo de Biblioteca Kamek. Porque, por suerte, este juego, si todo va bien, lo vamos a tener de lanzamiento. Y nada, chicos. Pues deciros que si no lo habéis probado, pues animaros a ello. A que lo sintáis en vuestras propias manos. Porque, como digo, además la facilidad es extensa. Porque está en muchas plataformas. Ya os digo, creo que está... A ver, lo hemos jugado aquí en Nintendo Switch. Pero está en PlayStation 4, 5, PC creo que también. Y Xbox Series. Ya no sé si estará... Para Xbox One no estoy seguro. Pero vaya, que al final están muchísimas plataformas. Entonces, si tenéis la ocasión, pues ya veis lo que tenéis aquí. La capullada es que te quedas con ganas de más. Pero bueno, para eso está la demo, ¿no? Es algo gratuito y siempre te agradecer. Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y ya sabéis, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo con estas impresiones. Y si habéis probado la demo o no, pues contarme también un poquito qué os ha motivado a hacerlo. Quiere decir, a probarla. Y eso, qué impresiones habéis sacado vosotros también. O si no os habéis decidido por el juego, pues oye, también contarme un poquito por qué nos termina llamar. O las razones que sean para que lo hayáis dejado, en este caso, un poquito de lado. Pero ya os digo, por lo menos por probar para ver lo que es, yo sí que os lo recomiendo. Así que, bueno, ahora ya sí. Y nuevamente, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.